Para mantenerme río, a ti te necesito, quédate un ratito más Kiko mío, no estás nada mal, contigo el mar cambia de color La luna ahora es mi dolor, los cuadros de arte se mueren Ya no se preocupa que las plantas se vien Ahora un beso tuyo es adicional, tu mirada obra es vitamina de Y yo vuelvo a caer, volver a caer a tus pies Ahora un beso tuyo es medicina, tu mirada obra es vitamina de Y yo vuelvo a caer, volver a caer a tus pies Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más No sabes de lo que soy capaz, de lo que yo me puedo escapar Cada vez más, cada vez más, cada vez más No sabes de lo que soy capaz, de lo que yo me puedo escapar